Música 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 Ahora sí que cosas, porque bueno, hay mucha gente con niños Así que, por favorcito, dejen Ahora sí que ustedes chúquense el vino El vino se los chupa a ustedes, por favorcito Si hay seguridad por aquí cerca, pues que se vengan Porque aquí se están sacudiendo las pulgas Así que bueno, échenle mucho cuidado, por favorcito Hay niños, hay gente ya mayor, hay muchachas Y bueno, los otros sí que no, por Ahora sí que el plato de otros cuantos los vamos a Ahora sí que a marcar la fiesta Así que vamos a seguirnos discutiendo Mañana tenemos caripero Así que, vamos a ver Vamos a ver la vida Agua muchachas, pará y comanches, déjenle cuidado Por favorcitos, déjense levantar botes, por favor Hay gente, hay niños Que quepa la cordura en la gente, por favor Aztecan se están haciendo ese tipo de cosas Porque hay mucha gente con pequeños Agua Vamos a ver, señores y señores Vamos a ver Bueno, les cuento Por favor, que se han encontrado con esas encuestas Vamos a otro lado Vamos a tomar los muchachos Vamos a echarle Y nos vamos Vamos a tomar los muchachos ¡Buenas y señores! ¡Vamos a tomar los muchachos! ¡Buenas y señores! Gracias.